¡Suscríbete al canal! Siento que, siento que en cualquier momento tengo que sufrir, a veces a diario Siento que la vida es una sola, siento que el amor se nos agota Siento hay distancia, no existe tolerancia y lo nuestro terminó Entiéndame, entiéndame que solo quiero tu cariño Relájate, relájate que estoy en exceso masculino Y entrégate, relájate cariño, cariño Y entrégate, relájate cariño, cariño Y entrégate, relájate cariño, cariño Déjame sentir, el amor verdadero Relájate, que se sienta, que se sienta el amor Relájate, déjame sentir, sentir tu corazón Relájate, quiero sentir ese amor verdadero Relájate, cuando te levantes, me digas te quiero J tourismiry Jonsi Por que vos Por que vos, baby Contigo, vale Relájate Quiero que te entregues, que te entrego a través Una y otra vez, quiero que te entreguen mujer Como la primera vez, que te vi yo te empleé Cariño Carlos Capri, lindo Mi panita, guanara Relájate, suavecito cariño Relájate, estoy ansioso, ansioso como un niño Relájate, para darte mi amor, todo y pico el calor Relájate, déjame decirte que yo soy el mejor Relájate, para darte mi cariño, como no doy al chocó Relájate, relájate, relájate mi amor Buenaventura, puerto principal, donde yo nací Colombia, Dios, y no la carne Luchí, Manchano, Pacífico, Eiten Eres mi kit, mi compadre Mi compadre Gracias por ver el video